y tengo una inquietud con relación al presupuesto que ustedes han solicitado para la vigencia del año 2024 16.6 billones les asignan 10.9 un déficit de 5 billones de pesos y la pregunta es podrán cumplir con ese déficit de 5.7 billones de pesos los programas como jóvenes en acción familias en acción la renta básica solidaria y tengo una inquietud no sé cómo lo denomina el gobierno el anuncio del millón de pesos para no sé cuál es la expresión jóvenes en paz es aquellos que están delinquiendo les darán un millón de pesos cómo se llama eso son jóvenes que se encuentran en extremo grado de vulnerabilidad que por falta de acompañamiento de algún tipo por parte del estado son fácilmente instrumentalizables por grupos al margen de la ley en un riesgo inminente de ser cooptados por estos grupos que les ofrecen precisamente delinquir a cambio de una suma x de dinero y esperamos que no se sacrifique estos programas que en mi opinión tienen una mejor si se me puede permitir la expresión diría yo objeto de ayudar a los colombianos más necesitados que ese de jóvenes en paz entre comillas yo soy de los que creo que cuando se fortalecen programas como ese lo que estamos haciendo es la carga inversa de lo que se desea porque hay muchos colombianos hoy que no transcriben en las rayas rojas de lo que es la constitución política y las leyes colombianas que al ver este tipo de programas hay que pensar en su mente que puede estar cursando por ellos para también poder acceder a un millón de pesos o que pensarán soldados y policías de la patria cuando ven que estas personas podrán acceder a un millón de pesos simplemente dejo ese planteamiento en el aire o que si son las personas podrán acceder a un millón de pesos o que se aprovechen a un millón de pesos